¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal ¿Y qué os traigo hoy? Os estaréis preguntando Bueno, seguramente no os lo preguntéis porque lo habréis visto en la miniatura Pero, ¿qué os traigo? Pues bueno, yo, como sabéis, utilizo muchos modismos Tanto en los vídeos y también los extrapolo un poco a mi día a día Pero tengo un problema y es que no sé de dónde vienen No sé si vosotros lo sabéis, yo creo que la mayoría de vosotros no Simplemente los utilicéis y ya está Pero, ¿de dónde vienen? Esto es lo que vamos a aprender hoy Lo vamos a ver con un vídeo del profesor Campuzano Que además lo habéis pedido muchísimo Así que aquí os lo traigo Vamos a aprender todos juntos ¿Qué os parece? Pues bueno, chicos, que nada, sin más dilación ¡Dentro vídeo! La maestra Jimena nos dio el contexto Pero han pasado 200 años y el lenguaje acá en nuestro país Se sigue enriqueciendo, profesor Se sigue nutriendo día a día, año a año Ha involucionado, señor Ha involucionado Ha involucionado, señor Pero mira hoy, mira el lenguaje de hoy ¿De dónde que ha involucionado? Tenemos más palabras, pero se entiende menos Por eso de repente llegan extranjeros y dicen ¿Qué idioma hablas tú? ¿Qué es eso? ¿Qué habla tú? ¡Qué güea! ¿Qué vamos a ver hoy día? Parece profesor porque ya no está en su calidad de alumno ¿Tengo mi libro? Retiramos esto No se olviden que ahí le dejé una pregunta Ya Vamos viendo, la chicha La chicha, ustedes saben que en Chile Curacabí y otros lugares son los grandiosos chichos Y en esta época es donde la chicha se saca de donde se guardó ¿Me siento ahí, Jimena? No, la profe Jimena la vamos a sentar ahora como la una Y yo paso para allá Todo lo que se guardó en esta época sale este tipo de mosto Este tipo de mosto Y ahí te digo, y es, sin chicha no hay Pero también hay chacolía, hay otras tipos Es un licor Aquí hay un dicho que sin chicha no hay limona Yo no sé de dónde viene la palabra chicha Así que a ver qué nos dice Tiene una diferencia nomás Pero todas son colagogos, son todas colagogos Colagogos, colagogos Déjale, pasapalabra Colagogos, colagogos O sea, te lo tomás y va a ir carrerita para las casitas Ah, colazante, natural Claro se oye, joder Entonces, Caquita Cuando mezclas esto con otras cosas Con otras comidas ¿Cómo se llama? Con la gogo La empanada, por si acaso, la empanada es de origen español Bien decía la maestra No, 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 es chilena Por favor No, señor No, viene de origen español y origen italiano Y italiano se llama calzoni Y después pasó No, aquí eso son otras cosas, profesor Yo conozco los calzoni No, viene de los calzoni Y una masa continua adentro Oye, 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 oye No sabía yo que las empanadas venían de España Es verdad que en España consumimos muchas empanadas Totalmente diferentes a las que se hacen en Chile Ya lo pudimos comprobar Pero no sabía yo que en esto Los españoles nos lo habíamos ganado Oye, oye, oye Que despropósito Se llama de pino Porque viene del mapudungún pinú Que significa picadillo Y cuando es solo de cebolla es pequeño Sí Es riquen Era la empanada de los pobres Sola de cebolla Entonces pinú De pino viene de pinú Nada con el pino con el arbolito Sino con el picadillo Y en mapudungún La empanada de pinú Y pongale pinú Ponele pinú, claro Ahí ponele pinú No tiene que ver con el árbol Tiene que ponerle pino Échale ese cebollado para dentro Póngale pinú Métale Wendy Ese tipo de árbol todavía no ha llegado a Chile Claro Métale Wendy Póngale Wendy ¿Sabes de dónde viene Wendy? De la Wendy Es de la bailarina Wendy Paco Mairena Le decía a todas las demás niños que estudiaron Bailen Bailen como la Wendy Háganlo como lo hace la Wendy A mí me pasa eso siempre Bailen como la Mari Ella Ella el Durando con más tarro Achuntarle Achuntar Es el chilenismo por acertar Entonces es lo mismo que acertar O apuntarle a algo Pero en el vulgo chileno Se habla de achuntale Achuntale Y de ahí viene que tener buen ojo para disparar Es la chuntería Es buena chuntería Y no puntería Buena chuntería O sea, son dos Que se ven lindos Que se ven bonitos Solo tiene que ver con una deformación De puntar Con chuntar Una deformación Lo mismo cuando dice Chuta Por no decir otra palabra Chuta Pusakai Lo asocia a un lugarcito cerca de Concepción Y así como dice Miechica Lo que pasa es que aquí Me resulta curioso Porque hay muchos que dicen Chuta Pero luego bien que decís Puta la weá O sea Por no decir puta Decís chuta Pero luego el puta la weá Y os sale Os sale bastante fino ¿Eh? Cáy Miércoles 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 ¿Pero por qué cae? ¿Por qué chuta cae? Porque no El pucha cae Es por pucha cae Ya el lugar se llama pucha cae Ah Es como el po ¿Saben ustedes dónde? El po Significa pues Y en Perú P Claro Y en Bolivia pues Entonces Mientras más larga la O Es distinto a los lugares de Chile Los geoletos Ya po Más lejos ¿Qué dijo profe el geoleto? Si po Si po Entonces No po Se transforma en po Pero la O Te da La O te hace más Sí más Es más popular La O Mientras más larga la O Oiga profe Más popular Sin ofender Vamos Atención con esta palabra Que de verdad Te siente identificado Marca muchísimo Amurrarse Amurrarse Dice que los hombres Se amurran Es el verbo El verbo de Hugo Amurrarse Yo me amurro Tú te amurras Se se amurra Yo me amurro Bueno amurrarse Bien lo ha dicho usted Es cuando se amora Se amora Viene de Amurarse O sea Como si se dice en Perú Cholito Acholarse Así entendiéndolo Enojarse Poquito Enojarse Poquito Se amurró Se amurró Y lo tenemos como Hace tiempo Que no se habla esta palabra Amurrarse ¿De dónde viene Amurrarse? Amurrarse De amorarse De ponerse Como cholito Como Mira esto Esto es colonial Cuando tenían Mozos De piel oscura Afroamericanos Afroamericanos Cuando tenían mozos Entonces De ahí viene la palabra Cholo Cholito Y acholarse Y amurrarse Porque no tenía La personalidad Que tenía el patrón Pero era despectivo Igual Siempre claro que era despectivo Y feo Ay que feo La sociedad colonial Mientras más clara tu piel Tú eras entonces Más considerado Mientras más oscuro Menos considerado Entonces en el fondo Te degradas Y más chico Menos máquinas Y te ahora Y mientras más chico Oye en la colonia Mientras más chico El tamaño de tu piel Más dama eras Si calzadas 30 Y cuanto más chico El tamaño de tú De verdad Yo no puedo con esto No puedo con esto Pero oye Lo de la piel clarita Es algo que Que a día de hoy Incluso hay en muchas culturas Creo que es la cultura No sé si es la china La japonesa No sé cuál es Incluso van con sombrillas En los días de calor Para no tener ese Jolín Como esa piel Un poco más oscurita Un poco más morena O sea que esto sigue pasando Es una dama La dama perfecta Es super dama Que fina Perdona 47 Lo cortan poco El 33 era el calzado De la dama fina Si calzabas más de 34 35 Ya eras Yo calzado 34 Ya eras arrotada Tengo 34 Tengo 34 Tengo 34 Cacha Jamás 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 Jolín De las pantorrillas Estaditas pantorrillas De la historia Es rígia Rígia Yo no lo que calza 40 Chicos Que calzáis Vosotros O sea De pie Chicas También vosotras Yo calzado Un 37 36 37 Más 37 Tengo los pies chiquititos La verdad Y vosotros Dejadme en un comentario Me interesa esto Oye Es increíble Como se medía Por el zapatito Y en una escultura Incluso Le tenía que La mujer Encoger el pie Para caber Adentro el zapato Y ahí viene El zapato chino De ahí viene El cuento de la cenicienta Ella porque era Tan rígia estupenda Porque en el fondo Su zapato era muy pequeñito Y la hermana Tenía Así ¿De qué tamaño La lancha? Por eso Cristian Es rígia estupenda Por su pie pequeño Al lote Una vez yo le dije A unos alumnos Por broma En la escuela de periodismo Que esto venía En latín Ad lotem Y me lo creyeron Los alumnos Me lo creyeron En el eje Que venía del latín Ad lotem Es una institución Claro Ad lotem Y nada que ver Pero si usted es profesor Obvio que como No lo vamos a creer Pero es que yo lo dije Por broma Y después Tomó tanto valor Que no Tire el poto Para las moras Dije Dije No yo no tengo culpa Y hay algunos Reculio En las lotes 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 Cualquier cosa Apilada Es ordenada Ya lo sabemos bien Y ustedes tienen Lotes La ropa en la casa Dejan el lote Los remates Los maquillajes Ustedes loten Los maquillajes Porque se maquillan Y dejan el cerro No yo no me maquillo Vengo natural No Ella Ella Yo si que no me maquillo Entonces el lote Es totalmente desordenado Y es un chilenismo Muy muy especial Porque nos identifica Pero el lote Se refiere a la acumulación De algo Pero de forma desordenada Claro El lote Claro Es que Yo tengo un desorden ordenado Oye la pila Dejaste la pila de ropa Sí No la dejaste ordenada Es que el paso colonial Porque en el fondo Como la mayoría De nuestra cultura Viene del campo Usted sabe que cuando cosechan Se hacen lotes de cosas Y de vez en cuando Nos falta el que le desordena Entonces el lote Jenny Profe Esta si que me la se Porque la estudie yo Voy a ir al colegio A ver si Al tiro Hay dos versiones Si La que yo manejo Se rememora Mi querido Gino A la época Del campesinado En cuando El latifundista Tenía que avisarle Al personal Que estaba lista A la hora del almuerzo Entonces se mandaba Un tiro de escopeta Al aire ¡Pum! Y decía que al tiro Y eso significaba Que en breve Un momento más Iba a servir el almuerzo Y no el ejemplo Que daban del cañonazo En Santa Lucía No Era la gente El disparo al aire Para que la gente Supiera que Había que venir Inmediatamente a comer De inmediato Bien caro el método No, no, no Un disparito Todos los días Un disparito Pero que tantos Son Es que muy grandes ¿Alguna preguntita Que tengan que hacer? Sí Oye, oye Esto de al tiro Nunca hubiese pensado Que era por esto Tampoco sé Tampoco sé Que es lo que Pensaba yo Cuando decían Al tiro Y era como Ya O vamos ¿No? Me resulta muy curioso Muy, muy, muy Curioso Que luego Vosotros tenéis Un problema conmigo Que hay veces Que digo Ahora mismo Sobre todo Rafita Cuando le digo Eh, sí Ahora mismo Voy a hacer esto Y se piensa Que es al tiro Y que es ya Y ahora mismo Es como En un tiempo Corto O algo pronto Pero no ya ¿Alguna cosita especial? La profe Es que me quería hacer una Se me fue ¿Se me fue? ¿Se me fue? No, que está hablando De picado la araña Ah, sí De verdad ¿Cuándo está picado la araña? ¿Puedo explicar picado la araña Cortito? Ya El picado la araña Se le llama en Chile A los lachos A los enamoraditos Gracias cualquiera Seguimos contigo Sí A los lachos El enamoradito Don Juanes Y es estrictamente Porque cuando una araña De rincón Pica al hombre Viene una erección involuntaria Y dolorosa Un priapismo Claro Un priapismo Bien lo has dicho ¡Qué horror! Que es el dios Que era Era como el indio pícaro Pero de Grecia Rofe ¿Y las mujeres ¿Qué nos pasaría? No había No había como reaccionar No había mujer picada la araña Ahí tenemos Tú No puede ser la mujer picada La picada la araña Pero en el hombre La picada la araña Porque le daba una Una erección Entonces este viejo lacho Decían Es picado la araña Por la erección Y la araña dijo Yo lo fui No Y la araña No tenía idea Que había picado Me preguntaron también Qué fuerte Puto ¿De dónde viene la palabra puto? No, de acá ¿De dónde? Viene del Mapudungún Y es la palabra correcta Que deberíamos llamar nosotros A esta zona ¿En serio? Ni trasero Ni popú Ni tafanario Ni nalga Con la raja Puto Lo que corresponde Viene del Mapudungún Y es la palabra exacta Que le corresponde ¿Qué significa? Me encanta la publicidad La zona glútea Me encanta la publicidad Cuando hablan del potito De las guaguas Y todo lo que corresponde Y el resto es Puro cartuchismo Y carepoto Muy bien Carepoto cuando ustedes Andan sin maquillaje Claro ¿Cómo no? O sea, no Aquí Aquí Diego Que está en el switch Anda De ya volví Anda con carepoto Es que también Se le llama al hombre Que anda un poco enojado Pero viene mujer sin maquillaje Andar carepoto Pero ¿cómo lo entiendo, profe? Porque la raya en medio No entiendo No, no, no Si debe ser Anda a buscar otro lado Profesor Yo creo que es por lo pálido De la zona Porque esta zona es más pálida Porque el sol te da En todo el resto Entonces yo tengo Cara Carepoto Todo el rato Porque yo soy muy blanquita Muy, muy, muy blanquita A mí me hace mucha gracia Esta expresión Porque yo utilizo Cara de mierda ¿Vale? O cara de culo Pero porque tienes Como una cara fea Y mira que hay potos Que son bonitos, eh Pero Es como cuando Tienes una cara De pocos amigos De pocos amigos Sí Lo utilizo mucho Tenemos a continuación Te falta una manito De gato en el poto Un homenaje A nuestro querido Y ausente Porque está de vacaciones Ignacio Gutiérrez Alarma de atado Dice siempre Atado Atado El De verbo atar Pero en Chile Dejó de ser Una Un ato Antes que existiera La palabra cajetilla O cigarrillo Se hablaba de ato El atado Sí Un ato Los cigarrillos No venían en cajetillas Palabra que en otras culturas Es grosera Venían atados O sea Diez, quince, veinte Y amarraditos Amarrados Y se llamaba un atado Cigarrillo De ahí viene entonces Que también El atado Cualquier cosa Cualquier enredo Se enredaba Enredos Por supuesto Entonces el atado Es lío o conflicto Claro Andar con atado Uy que tengo muchos atados ¿Eh? Que abiertos Pero es como Antónimo Porque atado Es cuando hay un atado Es porque hay desorden Conflicto Y el atado Es más ordenadito ¿No? Es verdad Claro Mira Mira que bueno Se los mueven y se enredan Todo El atado Soy atadoso Se mezclan Dino Brown Me está ahí haciendo mier El libreto Dino A ver ¿Cuáles tenemos? A ver Chicas Pregúnten otra ¿Tienen otra? Sí Este es muy bueno Por Lolo Por Lolo ¿Dejamos esta el Barça? ¿El Barça? Bueno Basta primero El Barcelona Pues del Barcelona Yo creo que este es un argentinismo ¿En serio? Es un argentinismo ¿No tiene que ver con el medio de transporte? Es la balsa Ah Pero aquí por ese perro Tiene que ser un perro Tiene razón ¿Qué hago de donado? Se equivocó No, no, no Tiene razón Hugo Hubo tiene razón Porque se dice Se dice Barça Se dice Barça Balsa Barzúo Y Balsúo De cuatro formas Es que a esta gente le falta calle Profe Le falta calle Creo que es un argentinismo Esto surgió con la época de Soesterio GIT Que entra con el rock argentino Un militar argentino Que se llamó de este apellido Y que fue uno de los causantes De los desastres De los desastres en Argentina O sea, un apellido Pasó a ser como No se dice Barça Hace como el gallo Hizo una Cometió un grave error militar Entonces pasó a Barça A Barzúo O sea, tener más Las ideas equivocadas Es una violativa Claro Se lo tiró Mariel Cogote No se dice Barça Pregunta Porque pregunta Yo sé que no está en gráfica Pero lo había dicho a la chiquita Y yo no sé la explicación Pololo, polola Pololo Vamos a ver El pololo Es un insecto chiquitito Un insecto chileno Pero la maravilla que tiene el pololo Es que las compañías de bomberos Elegían Qué animalito ponerse aquí En la solapa Entonces elegían una chinita Lo otro Me encanta la chinita Otro insecto Pero una compañía de bomberos Eligió el pololo Y cuando estos chiquillos Tenían una noviecita Tomaban su piocha Y al ponérsela a la novia No le puedo creer Ella entraba inmediatamente a ser Mi pololo Polola Ay, qué mamá Pero no mi polola Esa es una Bien, pero bien estudiada Hasta bordón Hasta bordón Por este plazo La tiene Oreste Plaza En folclorismo chileno Y esa versión Que era por el bichito Es que el bicho Es por el bicho Que pega en la ventana Pero que supuestamente Cuando los pololos Iban a ver a sus novias Y le empezaron a tirar piedrecita A la ventana Y decían Oh, es un pololo Es un bichito Y por la razón Eligieron El monito acá Oh, qué interesante Qué buena esa Todo calza, chiquen Oye, pero Entonces yo soy El monito de Rafito Oye, soy un bicho Qué fantasía Entonces Cristian Sánchez He tenido como cuatro piochas Cinco piochas Oye, me preguntaron Por qué El director Usted me ha preguntado Por qué cojo Oye, en Chile Se le llama cojo Ya voy a la chacota Que es portuguesa Eso no es chileno Se llama cojo A la persona Que pasaba las películas Sí, po Porque ese trabajo Lo tenía que hacer Alguien en dos metros Tomar un rollito Ponía un rollito Sacaba el rollito Y guardaba el rollito O sea, caminaba solamente esto Y ese trabajo Se lo daban a las personas Discapacitadas Porque no podía ganarse La vida de otra forma Y el papá De los Ravani Fue cojo El papá de los Ravani Fue el que ponía la peliculita Me ha dado explotar la cabeza Perdonado Por favor, no utilicéis La palabra discapacitados Por favor, os lo pido No lo hagáis Que me vuela la cabeza Y me hace pupa en el corazón Ya buscojo Arreglala Cojo Ya buscojo Ya buscojo Y ahí estaba porque eran personas Lisiaditas Que tenían ese trabajo digno Vamos a Portugal Vamos a Portugal Chacota 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 es una palabra portuguesa Significa que en un coro Las personas que conforman un coro Cantan cada uno por su lado ¿Qué cojones? Ya, usted es un coro Vamos a cantar Cualquier canción Ponte a tú Alguna cueca No La mañanita La mañanita La consentida La consentida Eso es una chacota Cuando en un coro O en un grupo que canta Cada uno lo hace por su lado Y viene del portugués Es lo que hacemos a diario acá Eso es Una chacota Una chacota Chacota Tírame, tírame alguna otra palabrita Que te hayan visto Yo, yo, yo Señorita Yo no sé si esto está bien dicho o mal dicho Porque a lo mejor usted me va a corregir Pero la palabra es ¿Entrarse o dentrarse? A ver Es que como chilenismo El término es dentrarse Significa que un adulto Se debe comportar como adulto Eso es el chilenismo O sea Aprendan Abuelita, déntrese vos O sea, son las abuelitas Que se ponen las patas Y las roben las nietas Es cuando los viejitos como yo Nos ponemos a hablar Con lenguaje de Pokémon O el tío urbano No, abuelita Déntrate vos Déntrate Anda exponiando Y eso es el dentrarse Eso es Pero el verbo es entrar Y en Chile tiene Una Un metaplasmo De adición inicial Toma ¿Qué es eso? Ah, metaplasmo ¿Cómo llegar a metaplasmo? Agregarle por adelante A la palabra Como reempujar Como dentrar Etcétera Y ganamos Emprestar Emprestar Pues fijabas que yo pensaba Que dentrar era de Adentrarse en O sea, como por ejemplo Cuando te adentras en un bosque No sé Pensaba que venía de ahí ¿Vo? Curioso Emprestar Entonces esa palabrita La pronuncian en algunas partes El campo como Dentra 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 Perdona director Que a veces miro a otra cámara Que no sea la mía Oiga profesor Estoy haciendo florero hoy día Arriba en el suite Están un poquito majaderos Con Cristian Sánchez Perdóname Cris Pero engrupir Ay no El engrupir Esto primero La raíz es grupo Ese es chileno La raíz sí Sí Obvio Grupir Del verbo grupir General grupo No, el grupo es el sustantivo Viene de la familia Los Sánchez Eso lo tenemos claro Pero no tiene nada que ver con el grupo De personas, de gente No Es del COA Y bien clarito El grupo es mentir Es engañar Es contar una cosa o la otra Igual que tú O sea, viene del COA El COA era el lenguaje que hay en la cárcel ¿Verdad? O me acabo de confundir yo Pero yo diría que sí Oh, no sabía que venía de ahí Interesante No sabía que la palabra TOYO Soy puro TOYO Y que se dé Porque los toyos Los toyos mueren con la boca abierta Y segundo Porque te vendían carne de albacora Y era carne de toyo Entonces el gallo que te vendía Cómprame la albacora Lleva la albacora Casedita Y no era Era puro toyo Porque la carne era de toyo O sea, de otro tipo de tiburón No me pasen toyo No me pasen toyo Ahí quedó la boca Con la boca del toyo Porque el toyo muere con la boca abierta Y una escuela lo que muere así Entonces ahí el toyo Ahora vamos al grupo El grupo tiene que ver con el toyo No tiene mucho Es del COA Es del COA O sea, si usted no ha estado preso Nunca lo ha aprendido Vale, exactamente ¿Qué está pasando con el COA? Sí, yo me lo sabía Porque yo sé harta palabra en COA Es que el ¿Qué está pasando con el COA? El 25% de las palabras del COA Está subiendo al lenguaje cotidiano Y ya estamos hablando Ya estamos hablando De la cana De Luca, Lucrecia Pásate una poetisa Tírate una Gabriela ¿Qué? ¿Qué es pásate una poetisa? Cinco lucas Cinco lucas ¿Por qué lado? La poetisa ¿Qué está pasando? ¡Veca! Cada día estamos hablando Más palabras del lenguaje carcelario En el lenguaje cotidiano de Chile Y esto no pasa con el grubir ¿Qué es en grubir? Que es engañar a otro Fome no tiene etimología en Chile ¿Cómo? ¿Qué cojones? La usamos Pero dígame alguien ¿De dónde cree que podía ir? ¿En Francia? ¿De fume? Fume, fume Fume, fume No le puse fume Fume era ¿Qué le pusiste de fume? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué le pusiste de fume? ¿Qué le pusiste de fume? Yo pensé que era del COA Aparece espontáneamente Yo digo una Viene de fume espuma ¿Fume? Lo aburría de una espuma así Que te salió mi ética Nada que ver ¿Cómo? 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 No, no tiene que fume Ese fume Nada, pero nada que ver Tampoco ¿Viene del inglés fume? Nada, es simplemente Y en Chile fume es Miren, no hemos podido dar Siquiera con alguna posibilidad ¿Qué fume es la explicación? Porque claro Porque aparece espontáneamente Y es para algo latero ¿Pero chileno? Es chilenismo Sí, en otro país no se entiende Donde la pronuncia Sí, esa buena pregunta La ata igual Es lata Homedad projeria Como dice alguien así Ah, me dio projeria No tiene ni idea Que es una enfermedad A la cual no hay que faltarle el respiro Oiga, profe ¿Y Cuico? Cuico ya Uy, Cuico Me permite Bueno, pero la explico corrito Cuico, claro Cuico viene Es una sigla Que en las cárceles usaba Para que el gendarme No supiera Que lo estaban insultando ¿En serio? Entonces le decía Q ¿Cómo de qué? Q de Se fue de De fornicadito ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a retirar En esa parte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En su casa ya se hizo una idea De dónde se podría venir Yo le voy a salvar Le voy a preguntar por otra palabra No sé por qué me dicen Que le diga yo Pero ojo Y terminaba con CTM la palabra Entonces, para que no Si fuera a ofender En la persona Mejor Cuico Buscaba una palabra Decirle Cuico O sea, Q y Co Yo le voy a decir Una palabra Para salvar ¿Por qué le decimos Algunas veces A los carabineros Que lo respetamos mucho? Pacos Paco Paco, claro Mire, vino vestido Porque yo sé que tiene una explicación Usted me dice Sí Paco viene porque pasaron del ejército Hasta nueva arma Que se creó en Chile Y los que pasaban De otro ejército A este grupo policial Eran personal A contrata P-A-C-O Y venía el timbre Paco ¿Veis? Este ya sé que sé O sea, este sí que me lo sabía Este lo cachaba Este sí No era ni por una paquita Que hablan de una ropa Ni por un francisco Ni por un francisco No sabía Era simplemente porque era personal A contrata Timbre Y pasada En el primer gobierno A esta organización A esta otra nueva En el primer gobierno Que han ido a años del campo Imagínate Muy buena explicación Oye, me ha gustado Oiga, profe Excelente espacio Profe Campuzano Profe Jime también Gracias a ustedes Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Tengo que decir que Me ha gustado mucho Me he divertido mucho también Había alguna cosa Por ejemplo Lo de Pacos Que sí que lo sabía Tampoco tenía ni idea De que la empanada Era española Hasta ese punto Llegamos Pero es cierto Que he aprendido Muchas palabras Que nunca Nunca las había escuchado Tampoco Oye, estoy contenta Me ha gustado Vosotros ¿Sabíais de dónde Venían estas palabras? No Quiero que me dejéis Por aquí también Algún chilenismo más Con la explicación De dónde viene Tenéis trabajo Chicos Así Entre todos Investigamos Si aprendemos Y bueno Que hasta aquí el vídeo De hoy Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Y sígueme en Instagram Que es Arroba Gematebar Podéis uniros también Al maravilloso mundo Grupo Familia Que tenemos en Telegram Que tenéis Pues todos los enlaces En la cajita de información Y que nada Que nos vemos mañana Sí, sí, sí Mañana No podéis quejar Me estáis viendo mucho Nos vemos mañana A las 7 En un siguiente vídeo Adiós